bien qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien el día de hoy como pueden observar en este vídeo estamos preparando lo que es el tubo de dos pulgadas de tres metros para la instalación de un enlace punto a punto de internet de 50 megas este servicio de internet se va a instalar aquí en heroica ciudad de huapuapan de león oaxaca es en la colonia cerca de fraccionamientos infonavit colonia federal y bueno por aquí está la imagen que estamos observando tenemos la utm cerca por ahí también y bueno este enlace va a ser un enlace de 2 kilómetros 2.5 kilómetros y pues como pueden observar el día de hoy vamos a instalar dos antenas de la marca ubikity modelo live in m5 segunda generación y bueno pues ahora sí que el enlace se va a ser arriba de una casa este es el lugar donde va vamos a poner la antena del punto de acceso la casa mide 2 metros 80 y vamos a ponerle un tubo de 3 metros entonces el cálculo que estamos haciendo pues es una altura de 6 metros en total en el punto de acceso y 15 metros en el punto en modo cliente bien perfecto aquí lo que estamos ya haciendo es preparar lo que es la instalación y bueno pues ahí el compañero ya está está ensamblando la antena y mientras yo pues estoy preparando lo que es el cable a poncharlo para que ahora sí que empecemos a las conexiones de la antena hacia el módem vale entonces este pues mis queridos amigos cualquier duda cualquier sugerencia nos pueden consultar vamos a dejar un número de whatsapp un enlace de whatsapp en la descripción del vídeo para que ustedes comenten hagan sus preguntas las dudas que tengan pues vamos a estar respondiendo los para este enlace pues fue necesario colocar lo que son pues dos antenas como les he comentado dos antenas uno como punto de acceso y uno como modo cliente la configuración que hicimos es de el ancho de canal de 30 megahertz entonces la inclinación de la antena punto de acceso fue de más 3.35 grados perdón esa es la elevación esa es la elevación que le dimos a esta antena y la inclinación de la antena de modo cliente le dimos 3.35 creo que me parece también entonces pues esa es la instalación que estamos observando el día de hoy y bueno pues vamos a observar el proceso de esta de esta instalación y como les comento cualquier comentario dudas sugerencias estamos a la orden en nuestros números de whatsapp que estamos dejando un enlace en la descripción del vídeo vale bien unos datos más que por ahí este mis queridos amigos suscriptores me comentan que bueno las las preguntas más más este frecuentes no que hacen que si estas antenas pueden funcionar en modo repetidor o estas antenas pueden funcionar como punto de acceso para wifi qué más si con esta antena podemos recepcionar lo que es una señal de un modem de 5 gigahertz para poder recibirlo y bueno pues la respuesta es no no es posible bueno si es posible detectarlo ustedes los pueden ver que lo pueden visualizar es la señal de 5 gigahertz pero no es conveniente o prácticamente es nulo la la recepción o la el enlace no que se puede hacer hacer perdón hacer desde un una señal que está emitiendo de un modem telmex o cualquier tipo de modem de frecuencia de 5 gigahertz y querer así poder jalarlo con esta antena es imposible no la verdad al momento a lo mejor se conecte pero después no va a estar funcionando como tal entonces lo recomendable pues es instalar dos antenas uno como emisora y otro como receptora para así tener un enlace dedicado de internet punto a punto vale las frecuencias en las diferentes zonas pueden variar en este caso no estamos en una zona no muy infectado de antenas por lo que vimos por ahí no hay muchas antenas nada más la antena que estamos viendo aquí de frente que está apuntando o recepcionando una señal desde otro lado entonces esta zona pues no está infectado de de antenas o de frecuencias que nos pueda afectar al momento de hacer el enlace entonces pues ahora sí que nos va a favorecer del otro lado donde vamos a poner la antena en modo cliente ya observamos que por ahí hay muchas antenas de hecho hay como seis cinco como cinco o seis torres que está que tienen antenas de enlaces que están dando servicio y bueno pues en esa zona vamos a tener un poquito de problemas de interferencia pero bueno vamos a buscar la mejor señal o la mejor frecuencia para que pueda pasar los los megas que necesitemos vale entonces como pueden observar pues estamos ya a punto de terminar esta instalación en el primer punto para después irnos a instalar la segunda antena en modo cliente vale entonces vamos a dejarles por aquí tantito el vídeo para que observen y bueno pues estamos a la orden y bien pues les dejo con el vídeo para que ustedes observen y bueno estamos utilizando una aplicación para el nivel del tubo lo estamos tratando de dejarlo lo más nivelado posible perfecto amigo ya estamos haciendo los últimos ajustes para ya irnos a la al siguiente punto y bueno estamos prácticamente observando que el tubo nos quede ya fijo y bueno la alineación y el azimut que debemos de tener en este caso estamos calculando en qué dirección nos debe de estar para que así no tenga falla y la podamos detectar con la antena en modo cliente bien perfecto amigos ya estamos aquí en el siguiente punto encima de la del techo del del cliente la altura de esta casa es aproximadamente 15 metros entonces pues con el tubo que le estamos dando pues prácticamente le estamos calculando una altura de 15 metros vale entonces la inclinación de esta antena es de 3.36 o 35 hacia abajo y bueno en esa dirección que estamos observando pues es bueno como pueden observar ahí la altura de la de la casa pues está está alto y bueno en la dirección hacia enfrente pues está la antena que vamos a enlazar o recepcionar la señal bien perfecto aquí lo que vamos a hacer es perforar lo que es un pequeño orificio para poder así pasar el cable de la antena y poner lo que es el router modem donde estaría repartiendo o emitiendo la señal del wifi al interior de esta casa bien 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es un enlace punto a punto de 2 kilómetros punto 5 y bueno es un enlace de 50 megas. Utilizamos dos antenas, la Ibin M5, segunda generación, AC segunda generación y bueno como podemos ver aquí está pues dando los datos del enlace. La frecuencia que utilizamos más limpia que está en esta zona es la 58.00 y con un ancho de banda de 30 MHz. Y pues como pueden observar vamos a hacer unas pruebas para ver cuál es la velocidad que nos está llegando. Como les comento es un enlace o es un servicio contratado de 50 megas y pues bueno vamos a empezar con la de fax. ¿Vale? Entonces como podemos observar ahí está nos está llegando a 49 a 50 ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Pues prácticamente nos está llegando a la velocidad del servicio contratado. Vamos a hacer la prueba con Wi-Fi Man. Recuerden que cada servidor es diferente, puede interactuar en la velocidad diferente. Y bueno entonces aquí en Wi-Fi Man nos está marcando 45, 44. Vamos a esperar. Bien perfecto, nos marcó 47 de bajada y nos está marcando 12 de subida, 13, 14, 15, bueno pues más o menos ¿no? Ahí está. Perfecto, marcó 47 y 16. Ahora vamos a hacer la prueba con SpeedTex. Y bueno, ahí nos está marcando ya la velocidad de 50, casi 51 ¿no? Perfecto. Ok, ahora la de subida. Se está marcando 17, 18, 19, casi 20. Casi el mismo, el mismo, la misma velocidad que estamos obteniendo en la casa del proveedor, bueno en la casa de donde instalamos el punto de acceso. Pues nos está llegando a la misma velocidad, quiere decir que tenemos un buen enlace ¿no? Entonces, pues como pueden observar aquí, en la transmisión de datos, en la recepción y en la transmisión, pues se mantiene más o menos en este número. Y bueno, pues ahora sí que, pues ahí tenemos los datos ¿no? Para que ustedes vean. Y bueno, no tenemos muchas variaciones aquí en el tiempo de retraso. Estamos teniendo una buena respuesta ¿no? En el tiempo de 0,1% ¿no? De el que está respondiendo. Y bueno, pues ahora sí que lo dejamos con este video, pues. Para que ustedes vean el trabajo que hacemos y el enlace que estamos terminando el día de hoy ¿vale? Entonces, nos despedimos y nos vemos en un próximo video amigos. Y bien mis queridos amigos, pues ahora sí que, como pudieron observar en el video, la instalación que hicimos y el enlace que terminamos. Entonces, este, se los agradecemos a ustedes por habernos visitado y compartido nuestro video. Nos vemos hasta la próxima. Chau.